¡Hola, hola! Hoy les quiero enseñar cómo preparar unos deliciosos huevos revueltos en un sartén de hierro de Victoria. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar nuestro sartén de hierro y esto aplica para huevos revueltos como para cualquier preparación que estemos haciendo. El segundo tip es que es muy importante batir los huevos por fuera de nuestro sartén. Agregamos un poco de sal y batimos muy bien. Lo importante es que la yema esté completamente disuelta en la clara porque las yemas tienen algo en su composición que hace que se nos pegue mucho más fácil. Vamos a poner ahora que ya está completamente precalentado y con muy buena temperatura, un poco de mantequilla, aceite, ghee, lo que ustedes usen funciona. Y ahora sí nos vamos a agregar el huevo. Y aquí está la gran diferencia de preparar huevos revueltos en un sartén de hierro es que los vamos a dejar quietos por un momento antes de empezar a revolverlos. Vamos a buscar que se formen estas burbujas alrededor y cuando estén así, vamos a bajar un poco nuestra temperatura. Cuando empezamos a ver que el huevo empieza a cocinarse en los bordes, en ese momento vamos a empezar a revolver intentando revolver de afuera hacia adentro. Ustedes eligen el término de sus huevos, pero mi recomendación es que apaguen el sartén antes de llegar a ese término porque el calor remanente nos va a ayudar a seguir en un proceso de cocción. ¡Y listo!